¿Qué haces? No me voy a parar ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Vos bien? Bien, todo bien Es raro estar en la tele ¿Qué te parece raro? Es un lugar ajeno ¿En serio? No, no lo siento un lugar que digo Uy, qué huevo, que me dio una adrenalina O la cabecita te empieza a funcionar y se te cae un cuarto de idea ¿Pero cuántos años estuviste en la tele? Y yo creo que si contamos Cable a tierra Cable a tierra, abadía Yo creo que 20 años, 20 y pico años Y no lo puedo vivir como algo ajeno Pero me es ajeno También me pasa a veces con las personas Yo cuando dejo de ver las personas como gente las dejo de ver No las veo nunca más Vos sabés mi relación con Diego, con Goebbels Con Goebbels ya hace como 4 años que no nos vemos O 3 años que no nos vemos No mala relación ni nada Sí, sí, sí Pero me pasa así medio como que tacho más que... Escuchame, tenés 48 Casi, en julio 48 Vos sabés que yo las veces que hablamos, la otra vez hablamos por teléfono, yo estaba en Calmandú, vos acá Y yo te escucho más grande En serio te digo esto Lo estoy ¿En qué te das cuenta? El otro día, por ejemplo, transmití todo un festival de rock 16 horas el martes, 16 horas el miércoles Y... pero me daba cuenta que cuando terminaba el tercer tema de una banda Yo decía, yo me voy, o sea, yo me iría O sea, estoy acá porque tengo que estar y está bien estar acá Y la banda que toca me gusta Pero ya no soporto, por ejemplo, esa cosa de adrenalínica que te van los conciertos de rock A mí la verdad que ya no lo siento Me gusta ver metálica, me gusta medio, o sea, me siguen gustando esas cosas Pero me doy cuenta que... Bueno, que no tengo esa actitud joven que a lo mejor todo el mundo Que vas a un recital y te quedás y lo disfrutás y cantás todas las canciones ¿Vos de ir igual a recitales aunque no tengas que dudar? Sí, sí Seguís yendo Sí, porque bueno, tengo una de 18, otro casi de 14 Ah, bajo en tus pies Y claro, y a mí me gusta la música A mí el rock me gusta La verdad que lo siento, me agrada Sigo escuchando música a volumen alto Pero es cierto que uno va cambiando Por ejemplo, antes cuando salía, cuando estaba en la otra radio Nos íbamos con el camión a Rosario Había pies tomando cerveza a 10 de la mañana Y no más problema es que yo me ponga a tomar cerveza Y hoy en día lo primero que me sé es decir Boludo, estás tomando cerveza a las 10 de la mañana Entonces, así que... Así que, ¿qué haces diciéndote estas cosas? ¿Y cuándo te diste cuenta que empezaste a hacer así? A ver, ¿en qué momento empezaste a envejecer? Yo creo que cuando vendimos cuatro cabezas Fue... fue una cosa re de adultos Lo vendimos... ¿Vos querías venderlo? Yo tenía que venderlo No me estás respondiendo No, porque en realidad se sumaban un montón de cosas En donde cuatro cabezas estaba empezando a incomodarme un poco la vida ¿Por? Mucha gente ¿Cuánta gente tenía? Y llegamos a tener casi 680 empleados Ah, mucha gente A mí se me complicaba Porque... A mí me gusta, no sé Soy un emprendedor a lo mejor Como lo que estamos haciendo ahora Agarramos un teatro Le ponemos un estudio arriba Vemos como mierda Nosotros mintimos por internet Ya necesito eso Y a mí me parece que la empresa ya eso a mí no me lo daba ¿Cómo hiciste tantos años la radio de la mañana? ¿Tantos años? ¿Cuánto hiciste? ¿20 años? ¿De cuál es? Si esto hubiese sido el vigésimo... ¿20 años? Sí, 19 años y... Yo no estuve 20 años nunca en ningún lugar ¿Cómo hiciste para estar 20 años ahí? Porque... Es difícil de explicar A mí me encanta No, no, yo sé que te gusta Pero me encanta tanto De tal forma que no falto nunca Y cuando tengo que faltar Ni siquiera lo escucho Porque me da bronca que esté otro ¿Entendés? Una enfermedad No, está bien Claro, una cosa recontra retorcida Pero me gusta Me... Me... Yo me siento bien A la mañana en la radio No quedó nada de rock and pop, ¿no? ¿En mí? En todos Mira, como nunca más volví a ver Caiga quien caiga El mismo día que me fui Nunca más volví a escuchar La otra radio Ni la nombre Pero... Vos sabés que ahí está Hubo un momento A mí siempre me llamó la atención Cuando nosotros armamos página Hubo tres cosas que coincidieron Más o menos en los mismos años Lalo, vos, Bobby En la rock and pop Nosotros en página Y los hijos de Tato Haciendo el show con el padre Claro Los tres teníamos que ver Y no laburábamos juntos Pero era como que Habíamos visto la realidad Desde algún lugar parecido Y fue una cosa cultural Que pasó durante... Lo ves ahora en perspectiva Y marcó una época eso De aquella rock and pop ¿Quedó algo o no? No, de esa rock and pop No quedó nada Nada ¿Y cuándo se empezó a... En parte me encargué de asesinarla, ¿no? ¿Por qué? Es como decir Página, bueno Hay cosas que tienen mucha la impronta De algunas personas, ¿no? Lalo lo tuvo La combinación Greenbank También lo tenía Después a mí me toca, digamos Cargarme la otra rock and pop Lalo era la mañana Yo era la noche Así de... Exactamente eso Éramos vecinos ¿Eh? Claro ¿Te acordás? Te venías a pagar las luces Estaba bueno, era 25 Claro, era 25 ¿Cuánto fumás? Dos, dos y pico ¿Ni siquiera te asustaste con lo último? ¿No dejaste de fumar ni siquiera asustado? No, pero lo que me pasó No fue por el cigarrillo Igual te asusta Ah, no No, no, no Yo en algún momento dejaré Pero... Me tiene que caer a mí la ficha de dejar No a todos los demás Bueno Con heladas Dejé 5 años Y volví hace poco Con algunos cigarrillos Ah, mirá Ay, guachito ¿Por qué volviste? Sí, por eso vino tanto los cigarrillos Fumate uno No, no, no Claro No, no No en cámara No en cámara Apología Apología al cigarrillo 31 de diciembre La verdad que estaba muy cargado No estoy haciendo nada que... No sé Antes hacía por lo menos otras locuras Claro O sea, otras cosas Y decía Bueno, es parte de la adrenalina hacerlo Dije Lo más bravo que me parece Que puedo hacer ahora es fumar Así que bueno A veces en cuando fumo Pero la verdad estoy pensando Todo el tiempo en que lo voy a dejar ¿Te lo prendo? Claro, sí Gracias Jorge Esto lo hace muy mal a... ¿Tenés muchos encendedores? Porque los que fuman Tienen muchos encendedores Sí, tengo un montón de los pierdo ¿Perdad encendedores de este tipo? Anda carajo No, porque... Sí, pero no sé Porque uno vuelve a fumar Más que lo haga No, no quiero fumar En serio Era más... Casi más televisivo Te diría ¿Tomás alcohol? Si tomo alcohol No, no mucho Pero... Porque apenas siento que estoy... No me gusta no estar en control Ahora La verdad que no me gusta perder el control ¿Y te gustó en algún momento? Sí, claro ¿Perder el control totalmente? Digamos que las veces que lo he perdido No me ha asustado demasiado Y siempre tuve gente que me ha cuidado Siempre... Aún en los desvaríos más raros Siempre hubo una gran persona al lado Siempre Y hubo cosas que a veces uno piensa Y dice Cuando ves cómo empiezan a caer algunos como moscas ¿Te pasó eso? Y a vos también Llega un momento donde ves que... Que decís Bueno... Están cayendo Se empieza a morir Claro, alguien está tirando... Alguien está tirando raid No va a afectar a todos ¿Por qué no hablas nunca de tu viejo? Porque no tengo relación Entonces de lo que no está no podés hablar ¿Y cuándo hace que estás peleado? No estoy peleado No lo veo Bueno, no es lo mismo ¿Cuándo dejaste de verlo? Y yo hace mucho Porque si mi hijo tiene 18... Tranquilamente 18 años No nos vemos 19 ¿18 años? Sí, tranquilo ¿Y a tu mamá? No, a mi mamá sí la veo Sí, de hecho no hemos seguido ¿Y qué hace tu viejo? ¿O qué hacía hace 18 años? Diseñaba... Diseñaba industrial Diseñaba máquinas Diseñó... Las pizeras La máquina Es un tipo muy brillante en eso Muy brillante De hecho Gran parte de mi histrionismo De la poca cultura que tengo Sí, casi toda Inyectada por él, ¿no? A veces me encuentro en situaciones O me escucho parecido Yo no me acuerdo donde leí Que tu hijo te había dicho Si vos te ibas a ir cuando fuera... Y se lo presenté Entonces le dije Bueno, es el momento de... ¿Le presentaste a tu mamá? Claro Ah, o sea que fuiste a verlo Sí, sí, hubo un momento Pero duró muy poco No pudimos mantener demasiado ¿Que volviste a verlo 18 años después Para presentarle a tu hijo? No, cuando mi hijo Ahora mayor A los 5 un día me plantea Me dice ¿Nosotros no vamos a ver más de grande? Entonces le digo ¿En base a qué? Y me dice Bueno, vos Es lo que haces vos Claro, tenía razón Claro, claro Entiendo que la lógica Es el más grande tuyo Que te preguntó Claro, porque cuando tenía Ahora tiene 18 Tomás En esa época tendría 7 años ¿Y qué hiciste? ¿Te lo llamaste por teléfono? Yo me vi a mi papá Y le dije Tenemos que juntarnos Para hablar de esto Le conté lo que pasaba Que yo no quería Que esto sea así Porque Yo no quiero ser así Y lo fuiste a ver Claro Con él Y después no volviste a verte más Nos vino Vino a casa Así nos vimos un tiempo Intentamos Pero hay cosas que no se reparan Hay cosas que están No, claro Después de los años Es como debe ser Están o no están ¿Lo querés? Ah, no es pregunta Para la televisión No, sí puede ser No quiero ser amarillo No, no, no Te estoy preguntando en serio Pero, va, lo que te decía Yo creo que uno se tiene Que desnudar hasta No, no, está bien Ahora ya estoy en sleep Está bien, está bien No sé, qué sé yo No creo que uno Tenga que querer porque sí Me pasa con los amigos No, claro Nadie quiere porque sí ¿Vos querés porque es retribuido? ¿O porque Pero hay mucha relación Incluso parental No, te estoy diciendo Que uno se siente No, sería una Pero tú es sentirse Obligado a querer a alguien Es una boludez No sería real Pero si lo quieras Lo hubiese solucionado No sé, supongo La verdad que Es parte del tachar Este Y bueno A lo mejor No es ni bueno ni malo Ser así No sé para mí Es lo que sos Es lo que soy Sí, sí, sí ¿Y a vos no te pesó Eso en la relación Con tus pibes? O sea Más allá de esta cosa puntual ¿No te da miedo Que te pase lo mismo? ¿O que...? No, porque yo creo Que la manejaría distinto Creo Yo intento ser un padre Que está Un... Soy un tipo Bastante recto Aunque Lo que hago públicamente No lo pareciera Sí, es que parece Porque... ¿Sí parece? Sí, claro No soy el amigo De mis hijos Pero intento ser El mejor padre que puede Y quiero estar Y... Y estoy No hay nada No hay nada Que suplante Esto Pero... Para mí ese mundo chico Es fundamental Fundamental Así que yo no voy a ser Como fueron conmigo No, para Somos buenos padres De grandes Supongo que Intentaré estar Y si hay que aclarar Lo aclararé Una, dos, diez, mil veces Y si hay que cambiar de idea Aunque no esté totalmente de acuerdo Cambiaré de idea Porque para mí son fundamentales Fundamentales, Jorge Gracias No, a vos Ah, ¿sabés qué? Hay una cosa más Que yo te quería pedir Claro Hay un espejo ¿Te acuerdas que yo hacía esto? El espejo Sí, te iba a decir Mirá, queda un espejo ¿Eh? El espejo Bueno, Jorge Mirate al espejo En tu primer programa No, boludo Decimos A ver Decime qué ves No, estoy más tranquilo Me veo Estoy en un buen momento Te veo bien, Mario Ojalá que te salga Lo que estás haciendo Porque si no, cagamos Pero Me voy a venir a buscar Entre un montón Sí, me veo con un poco de canas No me molesta No las había visto Tenés razón Tenés un poco de canas Nunca pensé que Uno nunca piensa que va a llegar A los Cuarenta Cincuenta Y Y si es esto ¿Comprás? Sí, compro Y Ay, lo veo entusiasmado Estás bien, Riquelme No Eh Sí, esto Realmente no No soy ni más ni menos que esto Así como estoy vestido Como me veo Me puedo ver A la cara Tranquilamente Creo que va bien Gracias Bueno, estamos Yo creo que voy a usar este Bueno Sabes que esto Explícame Porque yo lo único que sé Esto es lo que grabé Como vudú el otro día En una propo Claro, lo vi Te vi Yo soy zurdo No toques ningún botón Sentate Es un juego que diseñamos Porque había para rock En inglés Pero no había en castellano Vos vas a tocar el bajo Sí Lo que tenés que hacer Es que cada vez que Llega abajo Vas a ver como un diapasón De tu instrumento Cada vez que abajo Llega una nota Que sea verde Tenés que tocar La verde Y tac Y bajar Como si tocaras la cuerda Tac ¿Cómo para bajar? Ah, de acá Está clave Hacés así Para arriba Para abajo Vamos a tocar El verde es el enter No, yo no voy a apretar El enter Vamos a cargar Vamos a cargar el tema Favorito Es un homenaje Es un homenaje Vamos a ver Es un homenaje Igual es tu problema No es mío ¿Ves? Yo soy el de este lado Y vos sos el de ese lado Sí, ¿y ahora? Vas a ver que van a empezar A aparecer ¿Vos crees que es afa? Eh, no sé Lo veo difícil Ahora es personal Estás a las bolas ¿Es personal? Estamos hablando de la canción Claro No, claro, claro Entonces yo voy a poner Azul Amarillo, azul Amarillo, amarillo Rojo, amarillo Rojo, rojo Verde ¿Lo seguís o no? Rojo Sí ¿Lo tendrías que ir? No, a medida que vas tocando Claro, ves que si no Pero no puedo cambiar De mascar chicle, boludo Pero Pará, pará ¿Podés o no? No, no puedo Pará ¿Qué es lo que no podés? Nada puedo Te es difícil Vamos a cambiar Vamos a cambiar Pero nunca vi esto, boludo Por eso era mesaje Lo que pasa es que estamos Con las guitarras cambiadas Mira, vamos a una cosa Pásame la tuya Tomá No puedo creer que ¿No te gustan los juegos? No ¿Nunca te gustó ningún juego? Sí, generada por plata Dale ¿Ves? Amarillo, amarillo Rojo Amarillo, rojo Rojo ¿Ves como lo vas tocando acá? ¿Sí o no? Yo estoy siguiendo el de tu lado ahora ¿Lo veo o no? No lo entendés, ¿no? Mirá Es sencillo Jorge Gracias Gracias Pero es sencillo Quedamos así Ok Yo la semana que viene Te llamo ¿Crees que hay algo más analógico? Un metegol Un ping pong El metegol Esperemos jugar con majura El metegol Claro Él va intentándolo Pasó de todo hoy, ¿no? Pasó de todo Quedó un montón de material afuera Como pasa siempre Ahora ya estamos todos menos excitados Menos nerviosos Un poco más acostumbrados A estar acá Yo les quiero decir Que los veo el domingo que viene Porque si no lo ven Están en pedo Están mal de la cabeza Si me voy a Calafate Al hotel de Cristina Ustedes miran otra cosa Y En serio Me encantó Que estuvieran acá Me encantó Que estuvieran acá Gracias Chao